Buenos días, estamos destruyendo el Estado de Derecho. El clima de persecución política ya tiene un primer muerto. Víctimas ya hay un montón. La presunción de inocencia no existe en el Perú. El debido proceso ha sido destruido. Hay un clarísimo sesgo ideológico y una estrategia de aniquilación selectiva por parte de aquellos que no comparten los principios políticos del APRA y de Fuerza Popular. Este reino del terror tiene que acabar. La muerte de Alan García cambia por completo el escenario político en nuestro país. No es posible que el Perú continúe enfrentado de manera estéril mientras la oposición es encarcelada sin acusación fiscal. El Estado debe ser imparcial o de lo contrario no es Estado. Cuando el derecho toma partido por un bando político, entonces allí empiezan las autocracias. Y ya sabemos a dónde nos lleva la dictadura del pensamiento único en el Perú. Esto tiene que terminar. ¡Basta! Por eso, invoco a los peruanos de buena voluntad a hacer sentir su voz de protesta. No es posible que sigamos alimentando el odio de peruanos contra peruanos. La justicia tiene que ser imparcial. El Estado de derecho tiene que prevalecer. El APRA es un partido histórico que tiene que ser respetado. Y hay que decirle a la población con claridad que esto que ha sucedido no sucede en una democracia de verdad. El Perú se acerca a la celebración del Bicentenario en medio de una crisis histórica donde un grupo pequeño pero muy bien organizado ha capturado al Estado y ha capturado a la justicia con un objetivo, liquidar a todos sus rivales políticos. Ese mismo grupo cuenta con el respaldo de una gran parte de la prensa masiva y de los líderes de opinión. Que cese la persecución política. Que el derecho se imponga de manera imparcial para todos. Los grandes partidos nunca mueren. El dolor los hace renacer. Gracias.